Sí, lo estamos haciendo acá en el stand de Mevir, en la Dispo Prado, que es el hogar de Sistema Público de Vivienda, un stand sustentable en base a la madera, y en el mecanismo que vamos implementando de hacerlo más transparente en los procesos de adjudicación de viviendas mediante sorteo público. Hoy vamos a hacer un sorteo, hicimos el sorteo de carreta quemada para un nuevo plan nucleado, en primera instancia de 10 viviendas, una pequeña comunidad rural de San José, que hacía más de 20 años que Mevir no iba. Hoy vuelve nuevamente a ir después de 20 años. Bueno, es una alegría para estas familias, y sabemos que tenemos que hacer más etapas e ir avanzando en concretar más soluciones, pero es un paso muy importante. Quien me vuelve a la comunidad, estas pequeñas comunidades rurales, el interior, no tan profundo, porque San José es cerquito, pero que necesitaba que Mevir estuviera presente, bueno, estamos presentes junto a las familias, y el sorteo es el elemento más igualador de oportunidades. ¿En qué consiste esta primera etapa? Bueno, son 10 viviendas de alta agredidad constructiva, sistema tradicional de construcción, con ladrillos, paredes dobles, bueno, van a tener redes de agua potable, redes de saneamiento, o sea, Mevir va a construir las viviendas, pero urbanizar también conforme a una manzana, con sus casas y sus servicios. Esto coordinadamente con la Intendencia de San José, que también trabajamos muy coordinadamente con todas las Intendencias, y ya con San José también es bueno destacarlo. ¿Cuáles fueron los requisitos para que estas personas pudieran, bueno, inscribirse? Bueno, siempre se pide un ingreso mínimo de 12 unidades ajustables, y uno máximo de 60 unidades ajustables. Se permite que se inscriban familias sin hijos, si menores a cargo, esto es novedoso, y es una oportunidad para los más jóvenes también. Otro requisito importante, que se pone un límite del llamado, para que la gente que se inscriba sea de residente a la localidad, y tenga una residencia los últimos 3 años, es para fomentar justamente el arraigo. Y otro elemento imprescindible es la ayuda mutua. Mevir son participantes, no son beneficiarios. Estas familias van a tener que trabajar en las obras con nosotros, ese esfuerzo compartido, que es lo que le da el sentido de pertenencia a Mevir. Y bueno, es una grifa de institución, desde don Alberto Gassina, y venimos trabajando en esa línea.